Ve y diles a tus amigas que yo he cambiado No reconoces este desalmado Que de un momento a otro te solté Ve y diles que para mí fue fácil alejarme Que ya hablaba con ella desde antes Que todas mis promesas traisoné Cuéntale a la gente Que no fui suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Y hazme todo el daño Que sienta necesario Qué fácil ser la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó Ve y diles que tenía razón Fui un desgraciado Que vivo repitiendo mi pasado Que como a tantas otras te fallé Ve y diles que flores ya nunca te regalaba Aniversarios yo no recordaba Y que ese tiempo que perdiste nunca volverá Si tú te desenamoraste No tienes por qué condenarme Entiendo que mucho más fácil es culparme que enfrentarme Cuéntale a la gente Que no fui suficiente Úsame de excusa de por qué no funcionó Y hazme todo el daño Que sienta necesario Qué fácil ser la víctima de un crimen Que al final la misma víctima fue quien juzgó Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale, 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 cuéntale Cuéntale a la gente Úsame de excusa de por qué no funcionó